Hola a todos yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al día nos hemos venido a un yacimiento que es conocido como el Tolmo de Minateda. Estamos muy cerquita de Egin en la provincia de Albacete y hoy os quiero enseñar este cruce de caminos tan interesante que tenemos justo justo en esta zona y que bueno pues tiene un poblamiento muy antiguo desde el bronce pleno imaginaos 1500 antes de cristo y por supuesto en época prerromana época romana visigoda e incluso islámica vamos a dar un pequeño paseo especialmente por la fase romana de esta estructura de piedra tan enorme que tenemos por aquí y quiero empezar precisamente enseñándoos esto de aquí el camino de entrada al asentamiento en aquella zona del fondo tendríamos una zona de necrópolis y os fijáis las rodadas que hay en la piedra marcadas por el paso de los carros y por las ruedas pues nos da dos caminos uno que va de frente y el otro que como veis gira y se encuentra con la basadela moderna que tenemos por aquí fijaos que espectacular estas rodadas que se ven perfectamente y que en este caso se corresponden con una fase seguramente del siglo séptimo estamos hablando ya de un momento de ocupación visigoda de toda esta estructura que después como os digo tendrá una fase islámica que durará hasta finales del siglo 9 y principios del siglo 10 como veis la roca en el lateral está retallada en diferentes y de en diversas ocasiones porque lo que hacían era que cuando las rodadas eran demasiado profundas simplemente rebajaban todo el nivel de la plataforma para volver a utilizarla porque si no el fondo de los carros se quedaría atascado en la propia piedra pero pensad que esta subida que estamos haciendo por aquí sería ya la de la propia ciudad romana sino anterior por supuesto vamos a ir paseando como os decía y vamos a llegar poco más que a la entrada de la ciudad una ciudad que según cuentan las fuentes especialmente claudio tolomeo sería seguramente la ciudad de ilunum y ahora os voy a explicar por qué vamos a ver una serie de elementos que tenemos conservados justo justo aquí en la entrada de la ciudad mientras os lo enseño y que precisamente nos apuntan a que podríamos estar ante esa ciudad romana como veis ahí tenemos por ejemplo una casa y es que esta zona estuvo también poblada en el siglo 19 y hasta mediados del siglo 20 con unas algunas casas rupestres como esta que estáis viendo aquí de la que hay casi una treintena que están repartidas por toda la estructura de este de este cerro este tolmo de minateda como veis venimos subiendo por esta plataforma de aquí y aquí justo nos encontramos ya con la estructura de la muralla tenemos una primera fase prerromana que son todas esas rocas informes que podéis ver ahí al fondo y que sería pues eso esa fase prerromana de este este poblamiento si os fijáis hay una primera línea de muralla que la podéis ver ahí retallada en la roca que sería la fase romana del amurallamiento con esos sillares almohadillados que podéis ver ahí perfectamente y después incluso tenemos una siguiente fase ya visigoda que es esta línea que tenemos aquí y que coincide en él con este cerramiento en él que veis y aquí podemos pasar precisamente a la zona justo de la entrada y un codo que nos permite una protección mucho más precisa de toda esta zona que precisamente es bueno pues la zona de entrada natural el único punto en el que la pendiente es bastante suave pero qué es lo que os quiero enseñar aquí específicamente bueno pues creo que ya lo estáis viendo tenemos en este caso réplicas las piezas originales están en el museo de albacete pero aquí como veis tenéis esas réplicas de varios sillares por ahí hay alguna más e incluso merecerá la pena aplicar un poquito de zoom por ahí para que veáis que ahí tenemos una inscripción funeraria romana y bueno pues como os decía esas piezas de inscripción en esta podemos leer perfectamente caesar la primera de la palabra augustus y aquí vemos potestad sería de tribunicia potestad de la potestad tribunicia del emperador augusto esto que nos está diciendo bueno pues que aquí tenemos una ciudad que seguramente tenía mucho que ver con el emperador augusto no os preocupéis que ahora entenderemos mucho más sobre el porqué precisamente os estoy contando todo esto porque todos estas todos estos sillares que estáis viendo aquí están todos caídos este esta muralla no debieron construirla muy bien los visigodos en el siglo sexto porque se derrumbó seguramente en un pequeño terremoto que debió ocurrir un poco más adelante estas toda esta estructura derrumbada de muralla está reutilizando como veis las inscripciones romanas tanto las monumentales como las funerarias que os acabo de mostrar y algunas piezas más que fueron expoliadas de antiguo han aparecido en otros lugares ahora os enseñaré algunas piezas más quiero pasar por aquí para que veáis otra de esas piezas en la que está además boca abajo nero bueno ya luego explicaremos de qué se trata esto pero claro pensar que este es un muro de época visigoda que estaría totalmente enlúcido y bueno pues por eso da totalmente igual esa inscripción romana que no verían los las personas que vivían aquí fijaos porque todas estas estructuras rupestres bueno pues en el siglo 19 especialmente a finales del siglo 19 por ejemplo aquí apareció una es una cabeza de una estatua romana porque al final la reutilización de todas las estructuras es muy fuerte en este tolmo de minatera vamos a cruzar justo por aquí porque vais a ver la entrada con los goznes de la puerta de esa muralla visigoda y quiero que os fijéis justo en este hueco que tenemos aquí para que veáis una vez más la reutilización de las estructuras romanas esta inscripción que veis es la que estaba la que se halló justo en ese hueco si os fijáis vemos te martius que bueno podría ser hay diversidad de opiniones aquí podría ser de una dedicación al dios marte o un personaje que tuviera ese nombre los otros están bastante más claros ese marcus fulwius que tus y gallos gratius gratianos y si os fijáis lo más interesante de todo es que aquí tenemos un 2 aquí dividido un vídeo ok opus faciendo cura verón esta abreviatura nos está diciendo que esta obra se encargaron de hacerla estos dúo virus que serían marco fulvio y el callo gratio estos dos personajes son los magistrados municipales los alcaldes como si dijéramos el problema que tenemos aquí es que no sabemos a qué opus a qué obra a qué monumento se refiere la inscripción porque como se estaba diciendo esta ciudad en época visigoda fue totalmente desmontada y reconstruida de nuevo si pudiéramos subir y ver todas las estructuras originales encontraríamos un foro encontraríamos un templo encontraríamos unas termas porque la arqueología nos ha determinado que todos esos elementos estaban ahí se han encontrado columnas incluso de mármol chipolino que nos demuestran las estructuras monumentales también una inscripción que nos habla de que precisamente se había pagado la construcción de un templo elementos latericios correspondientes a las subestructuras calefactadas de las termas pero de todo ello no queda absolutamente nada todo ha sido desmontado hasta el punto en el que se ha retallado el nivel de la roca madre en esa época visigoda para construir encima pues una sede de un obispado en el que tenemos pues una basílica con un interesantísimo baptisterio en forma de cruz e incluso un palacio un palatium episcopal muy interesante todo ello después amortizado para construir una fase ya emiral una fase islámica a un barrio de casas una pequeña sede que a finales del siglo noveno como estábamos diciendo antes se abandona seguramente para trasladar la población a la nueva ciudad de murcia porque realmente es que estamos muy cerca de murcia poco más de media media hora y todo ello porque en este punto tenemos un lugar de confluencia perfecto tenemos por ejemplo la vía que iba de de cartagena a alcalá de nares o lo que es lo mismo de cartagón oa a cómpluto las dos ciudades que estaban unidas por esa vía una vía que pasaba justo por el otro lado de este cerro como veis un interesantísimo yacimiento que os invito a visitar que bueno pues si queréis conocer esas fases visigoda e islámica pues tendréis que venir a visitarlo nosotros nos vamos a quedar con este pequeño aperitivo romano y bueno pues tendréis que venir hasta hasta aquí hasta justo justo al lado como os decía de yin para poder conocerlo de verdad que es muy interesante yo acabo de hacer la visita con una de las personas que mejor conoce el yacimiento y de verdad que es espectacular os animo a que vengáis pero no quiero terminar sin haceros una pequeña visita a esa inscripción que acabamos de ver que está fechada en el año 9 antes de cristo y que nos indica bueno pues que en época augustea esto se convirtió en una ciudad importante pero además no sólo eso sino que se convirtió en un municipio porque acabamos de ver también esa inscripción en la que aparecen los nombres de dos duoviros por tanto sabemos que si hay duoviros y hay magistrados locales si hay esos alcaldes para hacer un poco el símil pues estamos hablando ya de un de un municipio pero vamos allá vamos a pasar o voy a bajar y vamos a entrar en ese centro de interpretación de este parque arqueológico en el que vamos a ver un poquito más sobre esa inscripción y así ya os dejo con la miel en los labios para venir a visitarlo pues ya estamos en el interior del centro de interpretación del tolmo de minateda y os quiero enseñar algunos detalles interesantísimos de la fase romana de este asentamiento creo que ya estáis viendo uno de los que más me interesa enseñaros detrás de mí porque es precisamente en el que os quiero contar un poco pues a través de esos fragmentos que veíamos ahora mismo pues cómo se ha restituido por ejemplo el nombre de la ciudad y bueno algunos otros elementos que veremos ahora en primer lugar vamos a ver cómo estaba colocada esa inscripción esos bloques en esta muralla que bueno pues nosotros hemos venido paseando por aquí y como veis aquí estaría la inscripción colocada vamos a leerla porque realmente es una restitución que bueno varios epigrafistas han ido consensuando el último de ellos el famoso que es a alfeld y tantas inscripciones romanas ha restituido y como veis sólo algunos de los fragmentos están conservados este este de aquí este otro este de aquí y este último que le veíamos totalmente girado sobre la muralla visigoda todos los demás todas estas partes de aquí como veis están hechas de una forma mucho más regular para que las distingamos bien y para que veamos un poco qué bueno son una restitución vamos a leer la inscripción imperator caesar augustus pontifes maximus tribunicia potestate y ahí veis tenemos en números romanos quinde king la decimo quinta consulibus de de king perdón un de king porque es 11 veis que la interpunción está ahí el imperio aclamado como imperator por decimotercera vez y aquí viene una de las partes quizá más problemáticas de esta inscripción no porque no fuera así que seguramente sí pero es porque había diferentes formas de decirlo murum et portam dedit este esta muralla este muro y esta puerta que es como hemos visto en este caso porque estaba colocada sobre esa puerta de la muralla bueno hasta aquí está claro no el emperador augusto pontifes máximos en su potestad de tribuno por por decimo quinta vez en su consulado un décimo aclamado como imperator por decimotercera vez dedicó este muro y esta puerta y aquí tenemos lo más interesante de todo y lunitani de lo cual sólo esta parte de aquí se conserva realmente en una de las piezas que hemos visto claro de aquí podemos extraer que esta sería la ciudad de il un pero bueno al final es es bastante seguro pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo estamos reconstruyendo a partir de un pequeño fragmento para que veáis lo que hay que hacer en epigrafía ob insignem fide meorum por su insigne fidelidad y aquí vemos quién es la persona que lo ha dedicado personalmente seguramente el que ha sido enviado por augusto lucio domicio aenobarbo legatus eius propraetori dedicado quién es el dedicante quién es seguramente el que ha pagado esta inscripción pues aquí tenemos a lucio domicio aenobarbo relacionado totalmente con el propio augusto y que en esos momentos ahora veremos cuándo exactamente era el legado propretor en esta zona ahora vamos a ver la fecha nerone claudio truso tito quintio crispino consulibus y aquí creo que los que hayáis leído un año en la antigua roma ya tenéis que saber qué es esto porque se trata de una datación consular esta es la era consular es decir en el consulado de nerón claudio druso y tito quintio crispino que es ni más ni menos que el año 9 antes de cristo es cuando se hizo esta inscripción fijaos porque eso lo sabemos sólo a partir de estos fragmentos de aquí pero claro con esto es muy fácil reconstruir el resto aquí podéis ver algunas de las piezas aquí podéis ver también en esta pequeña infografía por ejemplo un juego para ir colocando todas las partes de la inscripción algunas de esas piezas bueno os invito a que vengáis para descubrir todo este mucho más y aquí por ejemplo pues una pequeña interpretación de lo que tenemos conservado de lo que es seguro lo que tenemos conservado sería lo blanco lo que es seguro sería lo gris y lo que es una interpretación pues sería lo negro mirad que también quiero enseñaros esto de aquí esta maqueta en la que vemos las diferentes fases nosotros hemos venido subiendo por esta parte de aquí con las rodadas si os fijáis y tenemos esa fase prerromana en color amarillo ese muro pues bastante irregular forrado después con esos sillares almohadillados que veíamos de época romana y después pues reutilizando todas esas piezas incluso las de la inscripción que las tenemos por aquí pues ese muro ya de época visigoda incluso tenemos en esta zona una parte del poblamiento ya emiral de la ciudad y bueno pues aquí podemos ver un poquito de este centro de interpretación del tolmo de minatera no os quiero mostrar mucho más para que precisamente podáis venir a disfrutar del resto de este espectacular yacimiento bueno pues tengo que agradecer por supuesto a la gente de yin que me han permitido estar aquí al centro de interpretación y al parque arqueológico del tolmo de minatera bueno pues por haberme hecho una visita que yo ahora os he querido transmitir al menos en parte por esta vía y bueno pues que espero que nos podamos ver en muchos otros lugares y os dejo con un último dato mirad a partir del siglo segundo tercero el poblamiento como en muchos otros sitios de la península abandona las ciudades para irse a las villas en el campo y en yin precisamente se conservan algunos restos de una muy interesante que simplemente os dejo ese dato como digo si vais al museo arqueológico nacional vais a encontrar un enorme mosaico con las representaciones de los meses del año que yo a veces utilizo también y que procede precisamente de esa villa romana así que si queréis conocer un poquito más de esta zona bueno pues también podéis hacerlo desde madrid en el museo arqueológico nacional echadle un vistazo a ese mosaico y luego por supuesto venir aquí a conocer in situ más sobre el patrimonio romano en este caso de la provincia de albacete y en concreto de allí nada más aquí os dejo espero veros en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos yo soy Néstor Márquez y nos vemos pronto